Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy nos toca video saludable y yo tengo que confesarles que a mí me encanta el aguacate. Es súper nutritivo y es muy recomendable de incluir en nuestra dieta diaria ya que nos aporta muchas cosas buenas. Así que el día de hoy les traigo la modificación del típico guacamole que ya conocemos con un ingrediente estrella que esta vez es el mango. Yo realmente estoy obsesionada con este nuevo guacamole, es riquísimo y yo sé que les va a encantar. Así que espero que se animen, lo hagan y me envíen una foto. Cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Lo primero que ocuparemos será aguacate. Yo utilicé 5 aguacates porque eran muy pequeñitos, pero si tú tienes un aguacate de tamaño normal o mediano pueden ser aproximadamente 3. Ocuparemos mango. Yo pensaba ponerle dos mangos, pero con uno me fue suficiente. Cebolla morada al gusto, el jugo de 3 limones, pimienta y sal de mar al gusto. El primer paso será partir todos nuestros aguacates por la mitad. El siguiente paso será retirar la cáscara y el hueso de los aguacates y ponerlos en un recipiente. Pelamos y cortamos nuestro o nuestros mangos y agregamos el contenido al recipiente. ¡Vamos! Cortamos nuestra cebolla y la agregamos al recipiente junto con el aguacate y el mango. Agregamos el jugo de limón así como pimienta y sal al gusto. Con la ayuda de un tenedor vamos a lograr la consistencia deseada. A mi me gusta que queden pedacitos de mango y de aguacate pero eso es totalmente al gusto. Y para finalizar si quieres puedes decorar. Yo decoré con una ramita de cilantro y unos totopos así que espero que les guste y provecho.